En el artículo de la ventaja, luego de la pasada, ahora vamos a tener la presencia de la potencia de la tribu. Si en el mismo asunto tiene, tiene alguien que se toma porque el puente se lo tiene. No puedo. Las desventajas, escuchad las desventajas. Tenemos pata y hoja, solo nos podemos despatar la pata con. También tenemos manos atrás, solo nos podemos despatar la pata con. Agachada, agachada. 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 Y por nada, las desventajas de la ventaja que hemos ganado en la fase de juego, que era la ventaja. Y lo que era que me ha llevado, una bola. Si era, no pasa nada. Si lo primero ha dado a ella, la ventaja, la ventaja, la ventaja. Todos los dos. Y la ventaja, y de la ventaja, solo causa una sensación. De la ventaja, y de la ventaja. Si tenéis, me senta. Pues, hay que tener tres personas que dicen que tengan la ventaja. La ventaja, solo para que se caigan al lado, la ventaja. Y la ventaja, y la pata uno para el culo. Para así. ...con la mano no vota a la mano. ¡No! 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 ¡Eso es el 4, 3! ¡El 4, 2! ¡Los vamos a poder! ¡Ese es una roja de la fortaleza mentalmente! ¡No! 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 ¡No se necesita la estrategia de pie y suero a quedarse. ¡Está en la mano! ¡Ese es una roja de la naturaleza mentalmente! ¡Los van a poder ir a todos y no! ¡Quien te tiene absurdo con el que está aquí! ¡Muchas gracias! Raúl, ¿qué tenéis? Equipe ir a Martin Blas Con esta hueso Perú ¡Wow! Tiene tres escudos. Ahí. Ahí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Creado un plan de retellón! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Marcías! ¡La Colombia! ¡Gracias! ¡Mamá, Amore! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué riscos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Que si، qué hacen ¡Gracias! Le voy a ese ¡Gracias! Empezamos a buscar ¡Dale usted! De obde en esta ¡Venga! ¡El equipo ganador! ¡Venga, avanzamos! ¡Vamos a echarle una foto de la corona! ¡Venga, aquí la noticia que ha sido Rodrigo! ¡Javi! ¡Lleva la fe de corazón! ¡Hay papelillo de ganador! ¡Venga! ¡Venga, aquí la noticia! ¡Venga, aquí la noticia! ¡Muy bien! ¡Aplausos! Bueno, esperamos que os haya gustado y bueno... ¡Que lo practiquéis vosotros si os gusta! ¡Aplausos!